Consecuentemente, no hay solución para los Estados Unidos respecto de la preeminencia de las relaciones económicas con China. Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller. Muy buenos días, Manuel. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Gusto de estar con ustedes en Exitosa. Estoy acá en el Ministerio de Cultura y la verdad es impresionante la eficiencia en la organización. Podemos hacer las cosas bien también, ¿no, Manuel? Bueno, el Perú tiene algunas instituciones consolidadas en su historia, no más de tres, y una de ellas es la Cancillería, la organización de APEC, su planeación, la eficiencia en el manejo cotidiano de una reunión que es compleja por el número de asistentes, por el alto nivel y jerarquía de los jefes de delegación. La cancillería implica un savoir-faire, como dicen los franceses, y la Cancillería una vez más demuestra su competencia, su eficiencia, que es producto de su institucionalidad. Solamente tres leyes han regido la labor del servicio diplomático de 1821 a nuestros días. Es un caso excepcional en el Perú. Sí, la verdad es sorprendente cómo funciona esto, cómo el profesionalismo con el que la Cancillería ha articulado todo esto. Ahora, Manuel, estamos enfrentados a una situación con la inauguración del puerto de Chancay bien complicada, y no solo con la inauguración del puerto de Chancay, sino con lo que está ocurriendo en nuestro comercio exterior. Nuestro principal socio comercial ya es la China, y voceros del Departamento de Estado han dicho exitosa antes de ayer que no les gusta esto que está pasando, más o menos, ¿no? ¿Cómo manejar una situación como esta? Porque históricamente los Estados Unidos fueron los socios, ¿no es cierto?, del Perú, pero ya no lo son, ¿no? Nicolás, yo también he conversado con altos funcionarios del Departamento de Estado en su momento sobre la situación de las relaciones del Perú con los Estados Unidos y con la China. Evidentemente que hay una sensibilidad, pero es una sensibilidad que no debe preocupar por tres razones. La primera razón es que es un hecho objetivo, que el principal socio económico y comercial del Perú en el mundo es la China. En el caso de APEC, por ejemplo, el Perú le exporta a APEC, a los países miembros de APEC exactamente, 44.187 millones de dólares, ¿no? Ese es cerca del 70% del total de las exportaciones peruanas. Y de ese total que exportamos a APEC, 52% es a la China y solo 20% a los Estados Unidos. 36% es el porcentaje de las exportaciones del Perú a la China globales. Y a los Estados Unidos, 14%. Los Estados Unidos son un mercado muy similar al de América Latina. A América Latina le exportamos 13.9%, o sea, casi lo mismo que Estados Unidos, sin embargo, eso es invisibilismo. Consecuentemente, a nivel de las inversiones, la inversión acumulada de la China es muy superior a la de los Estados Unidos, que está en el cuarto, quinto lugar de las inversiones en el Perú. Consecuentemente, si hubiese alguna forma de variar o de disminuir la intensidad del crecimiento de las relaciones económicas del Perú con la China, tendría que haber una sustitución de mercados. Y los Estados Unidos tendrían que comprar el cobre, tendrían que comprar la harina de pescado, tendrían que comprar los otros minerales que exportamos a la China y que el mercado norteamericano no puede absorber, porque el Perú es un país que exporta 90% materias primas. Consecuentemente, no hay solución para los Estados Unidos respecto de la preeminencia de las relaciones económicas con China. Y eso no es malo, eso es bueno para los Estados Unidos y para el Perú, porque podemos establecer relaciones de mucho respeto con autonomía. El Perú es un país que tiene una inserción internacional muy plural, los Estados Unidos también. Y lo que hay que dejar de lado son las reminiscencias de una relación de dependencia que hacía daño al Perú, hacía daño a los Estados Unidos hace ya varias décadas, y que en este momento ha sido sustituida por una relación bilateral con los Estados Unidos, que es muy importante, las relaciones en este momento son buenas, pueden ser mucho mejores, por supuesto, si el Perú resuelve sus problemas internos, de institucionalidad democrática, de seguridad, que ya no serán tareas de este gobierno. Pero yo creo que los Estados Unidos tienen que absorber una realidad. El Perú es un país con una inserción plural, y eso es bueno para todos los socios comerciales del Perú, y yo creo que es bueno también para los Estados Unidos. Ahora, si esa situación implica que haya un esfuerzo norteamericano y las empresas norteamericanas por incrementar sus relaciones económicas con el Perú, en buena hora de eso se trata. Bienvenidos. Voy a pasarles la grabación de esta conversación, a ver si escuchan y se calman un poco. Te agradezco muchísimo por habernos atendido esta mañana, ha sido muy gentil, como siempre, Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller. No, al contrario, al contrario. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.